Las TIC son transversales en todos los aspectos. Y por supuesto, entre ellos está el sector salud, que sin lugar a dudas es uno de los que necesita una mayor inyección de tecnología e innovación para mejorar el servicio. Desde nuestro sistema de salud hasta la información necesaria para cuidarnos y tener mayor bienestar, son los aportes que pueden hacer las TIC. Y eso vamos a hablar en nuestro programa el día de hoy. Yo soy Carlos Marín, les doy la bienvenida a Vive Digital TV. Los invito a interactuar con nosotros escribiéndonos con el numeral Vive Digital TV. O también lo pueden hacer escribiendo en la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio guión bajo TIC. Bienvenidos. Hola mis amigos de Vive Digital TV. En este capítulo vamos a contarles cómo la tecnología impacta positivamente en la salud. Fundamentalmente quiero contarles cuatro ejemplos. El primero de ellos, la historia clínica. El segundo, las aplicaciones al servicio de la salud. El tercero, los datos abiertos al servicio de los pacientes. Y el cuarto, la necesidad de unificar todo lo que hace referencia a la afiliación en materia de salud. Estos ejemplos que vamos a analizar hoy son hechos concretos, reales. Por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca, ya un gran porcentaje de sus clínicas y hospitales tienen la historia clínica totalmente en línea. Pero además, en la ciudad de Montería hay un sistema para solicitar y asignar citas totalmente computarizado. Además, junto con el Ministerio de Salud, hemos podido desarrollar importantes aplicaciones. Por ejemplo, Clic Salud, que permite tener un termómetro de los precios de los medicamentos, pero también calificar el servicio que prestan las IPS y las EPS. Y en materia de datos abiertos, es maravilloso lo que se puede lograr para que el ciudadano cada día sepa cómo puede tener un mejor servicio. Todo esto de la mano del Ministerio de Salud, porque desde la tecnología podemos ayudar a mejorar el servicio. Los invito a que me acompañen a ver estos ejemplos en este maravilloso capítulo. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón. El objetivo del Ministerio es que todos, absolutamente todos los sectores, aumenten su calidad gracias a la tecnología. Por eso el Mintic desarrolló una estrategia para mejorar los servicios de salud. Veamos. La iniciativa TIC y Salud se viene trabajando desde 2014. Es una iniciativa del Ministerio TIC que busca la masificación del uso de las tecnologías en el sector salud para promover un sistema permanente, preventivo y personalizado. Para cumplir este objetivo, la iniciativa TIC y Salud trabaja en cuatro líneas específicas. La primera es la masificación del uso de la historia clínica electrónica. La segunda es el despliegue de telesalud como alternativa a un servicio presencial. El tercero es el afortalecimiento de aplicaciones en salud. Y el cuarto es el registro único de afiliación. Dentro de los componentes que trabaja la iniciativa estuvo el proyecto CLIC Salud, el cual es un proyecto de innovación tecnológica que busca tres cosas específicas. Primero, darle a la ciudadanía información específica acerca de elementos del sector, como precios de medicamentos, calidad de EPS y calidad de EPS. La segunda, permitir un canal de comunicación entre el ciudadano y el Ministerio de Salud y la superintendencia para reportar barreras de acceso al servicio de salud. Y tercero, utilizar toda esa información a través de analítica de datos para permitirle a los tomadores de decisiones saber cuáles son las prioridades en el sector salud en Colombia. Los beneficios de CLIC Salud para la ciudadanía son, primero, tomar decisiones informadas acerca del medicamento que está comprando, saber cuáles son las alternativas en el mercado, saber cuál es la más cara y la más barata al momento de comprar un medicamento. Segundo, elegir la mejor EPS que se adapte a las necesidades del servicio de salud. Y tercero, pues tener un canal de comunicación directo con la superintendencia en el caso de que no reciban el servicio. ¿Cómo se puede acceder? Es a través de una aplicación móvil que es gratis, se puede descargar en las tiendas de Apple y Android, en la cual ustedes pueden acceder a todos los servicios de la aplicación. Pues la apropiación de tecnologías en el sector salud tiene unos retos grandes. La apropiación en profesionales de la salud en la ciudadanía aún es baja, pero hemos trabajado fuertemente en difundir todas las herramientas que dispone la ciudadanía respecto al relacionamiento con el sector salud a través de las TIC, en las cuales hemos obtenido resultados importantes, sobre todo en municipios que son de difícil acceso, a través de todo el tema del compromiso de los acuerdos de paz. Con el proyecto CLIC Salud hemos tenido resultados importantes, llevamos 100.000 consultas de precios de medicamentos, tenemos más o menos 1.000 PQRs realizadas a través de la aplicación, en este momento estamos consolidando la información y ya tenemos un primer análisis acerca de las quejas y las barreras de acceso a la salud que reporta la ciudadanía. El sector salud tiene retos importantes en la apropiación de tecnología de los profesionales de la salud tanto como de la ciudadanía y hemos trabajado en promover y difundir esas herramientas a través de nuestra red de puntos y kioscos BioDigital, en la cual hemos tenido resultados importantes, especialmente en los municipios de difícil acceso. Dentro de la convocatoria que lanzó el Ministerio TIC para apoyar proyectos de TIC y salud, está SICOM, que es un sistema de órdenes médicas creada por SkyOpen Consultores. Veamos. Cuando analizamos, digamos, qué necesidades de tecnología requerían las instituciones de salud, encontramos muchas veces que en las unidades de cuidados intensivos y en otros tipos de unidades asistenciales de las clínicas, existían problemas en el seguimiento y monitoreo de los verdaderos cumplimientos de las solicitudes. de los médicos para la atención de los pacientes. OpenSky es la empresa ejecutora y creadora del sistema SICOM. SICOM significa, por sus siglas, Sistema de Información para el Cumplimiento de las Órdenes Médicas. SICOM es un sistema que, como su nombre lo indica, permite y va a permitir a la Clínica General del Caribe y a otras clínicas el poder hacerle seguimiento, monitoreo a las órdenes médicas generadas por los doctores en las unidades de cuidados intensivos adultos. Nosotros inicialmente implementamos el software SICOM en nuestra unidad de cuidados intensivos porque estos pacientes en especial, debido a su gravedad, requieren un monitoreo constante de nuestro personal asistencial. Y SICOM lo que hace es recordarles a ellos a cada momento el momento exacto de la colocación de los medicamentos para evitar, así evitar, errores humanos y que el paciente pueda salir satisfactoriamente más rápido de la unidad de cuidados intensivos. SICOM se enfoca en apoyar a las unidades de cuidados intensivos de adultos de la clínica para el cumplimiento y seguimiento y monitoreo de tres procesos principales, o tres órdenes médicas que se utilizan mucho en esta unidad. Los cuales son los procesos de cumplimiento de órdenes farmacológicas, procesos de cumplimiento de imaginología y procesos de cumplimiento de laboratorios clínicos. Para nuestro personal asistencial, la llegada de SICOM ha sido muy buena debido a que han podido evitarse errores humanos que antes se cometían. Además, les está alertando constantemente sobre los tiempos de aplicación, de medicamento, de toma de muestras y de las imágenes diagnósticas. OpenSky participó a través de la convocatoria de salud o de innovación con TIC en salud creada por el Ministerio de Tecnología y por Polciencias. En esta convocatoria, que fue pública a nivel nacional y abierta a nivel nacional, participamos más de 100 organizaciones o 100 proyectos. De esos 100 proyectos, 11 proyectos fuimos seleccionados para recibir recursos del Ministerio y de Polciencias para el desarrollo de estas aplicaciones innovadoras en el sector salud. El uso de la tecnología dentro del sector salud permite a las clínicas poder utilizar nuevas herramientas enfocadas en el estilo de vida actual que pueden tener todas las personas del área asistencial, médicos, enfermeras, etcétera, para poder implementar mejores servicios a los pacientes que atienden. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Por aquí aprendiendo? Sí, señor. Sí, aprendiendo un poco. Ah, bueno. Oiga, tengo una pregunta para hacerles. ¿A ustedes no les ha pasado en algún momento que tengan una inquietud con su médico, pero de pronto les da pena preguntarle? Sí, muchas veces. Pasa, ¿no? O que a veces uno necesita un médico de urgencia y no sepa a dónde acudir. Y no sepa a dónde acudir ese año. Pues póngale cuidado que dentro de nuestro equipo de emprendedores del Team Startup está UnDoc3, que es una plataforma en la que las personas pueden hacerle consultas a los médicos de manera anónima y gratuita. Pero no solo eso. Póngale cuidado y verá. UnDoc3 es una plataforma digital de orientación de salud. La idea es orientar de la mejor manera posible todas esas búsquedas de salud que se hacen por millones cada día en Internet. Nosotros consideramos que es muy importante esta convergencia entre las tecnologías y la salud. Típicamente la salud tiene problemas de acceso, ¿no? Se llaman asimetrías. El conocimiento médico está muy concentrado en los médicos y la mayoría de la población no tiene acceso a un médico a menos que interactúe con el sistema de salud. Entonces nosotros vemos que la tecnología, las plataformas digitales, aplicaciones, de alguna forma nivelan o dan acceso a más personas a conocer sobre temas de salud. Se puede utilizar a través de la página web que es www.1doc3.com. Básicamente van a encontrar un gran buscador ahí, como una casilla donde hacer la pregunta. Pueden preguntar lo que se les ocurra. Es gratis, es anónimo. Tenemos un director médico que se encarga de gestionar este equipo, de definir líneas de respuesta, de alinearlas con la regulación. Para el nacimiento de 1doc3 fue indispensable haber pasado por los programas de apps.co del Ministerio TIC. Básicamente nacimos allí en esa primera etapa donde solo era una idea. Allí nos dieron muchísimo feedback, muchísima retroalimentación de qué funcionaba, de qué no. Después de toda esa retroalimentación que recibimos, ese aprendizaje, construimos la primera versión de 1doc3, lo llamamos 1doc3. Posteriormente, casi año y medio después, pasamos por el proceso de crecimiento y conciliación a través de apps.co donde robustecimos muchas cosas. Digamos que fue un camino bastante importante para 1doc3. Somos muy agradecidos por todo este apoyo que no solo dan a nosotros, sino a miles de emprendedores más en Colombia. 1doc3 nace básicamente de una necesidad muy masiva y muy real. Y es que hay millones de personas en América Latina buscando todos los días información de salud en internet y el resultado de esas búsquedas no es el mejor. Entonces vimos la necesidad y la oportunidad de entregarle a esas personas una orientación de mayor calidad, más precisa y que no los ponga en pánico. que no es el mejor. No te tua. Tuen courageada. Hola. 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 La siguiente es una historia muy bonita que sucede en Restrepo, en el departamento del Valle. Allí una mujer en un kiosco vive digital, aprendió por internet a hacerle una terapia a su padre, quien tenía un problema de salud. Los ahorros en tiempo y dinero han sido incalculables, pero lo mejor de todo es la tranquilidad que tiene ella de poder estar al cuidado de su papá. Mi nombre es Luz Amparo Correa, vivo en el municipio de Restrepo hace aproximadamente 12 años. Me dedico en gran parte de mi tiempo a cuidar de la salud de mi papá. Es un hombre con una edad ya considerable, un señor que se aproxima a los 88 años. Para mí la tecnología, el internet, todos esos eran temas muy, muy apasionantes. Y siempre, siempre me embargó una frustración enorme por no estar, digamos, a tono con la actualidad. A través de una amiga me entero de que, bueno, yo le pregunto a la amiga que, ay, que yo quiero meterme a estudiar algo, porque a pesar de la tierna edad en que estoy, los 57 años, siempre he sido muy apasionada por aprender, por empaparme, por instruirme. Doña Amparo, ¿cómo está? Bien, Paulita, buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Cómo está? No, mi nena acá con todas las pilas puestas para la clase de hoy. Entonces ella me dijo, pues están dando unos cursos de computación y sistemas. Y yo le pregunté qué empresa y me dijo, no, es de Vive Digital, es una campaña subsidiada por el Estado. Acá se ven beneficiadas personas, pues adultos mayores, jóvenes, que se vienen a capacitar en los diferentes cursos que tenemos. Tenemos cursos de sistemas, nivel 1, 2 y 3, Excel avanzado, inglés. Eso es lo que tenemos en el punto. Yo no sabía ni siquiera aprender un computador. Imagínate mis condiciones. Ni siquiera aprenderlo, lo básico, no lo sabía. Como te dije, la salud de mi papá es un problema de su sistema respiratorio debido a que él fue una persona muy adicta al tabaquismo. Entonces, de tantos ires y venires con él en cuestiones médicas y todas esas circunstancias en torno a la salud de él, eso me llevó a investigar, a documentarme. Entonces, de mis primeras consultas a internet fueron sobre el EPOC, que es la enfermedad que él padece, sobre el manejo de los inhaladores, la inhalocámara y literatura médica sobre estos medicamentos, para investigarme y así darle un manejo adecuado a la situación de salud de él. Me ha servido muchísimo lo que he leído, lo que he investigado y lo que he visto, porque eso me ha ayudado, digamos, a darle un mejor manejo a la salud de él. Es más, muchas cosas ahora ni siquiera meritan que lo lleve al médico, porque yo ya sé cuando se presenta X o Y situación con él, cómo la manejo. Yo me siento muy contenta con lo que he aprendido en internet a través de la enseñanza de esta campaña de IBE Digital, porque me ha aportado mucho, ha ampliado mis conocimientos en torno a mis necesidades. ¿Sabían ustedes que existen delincuentes virtuales que tienen como víctima al sector salud y que lo extorsionan y le sacan dinero? Pues gracias a ello existen empresas de ciberseguridad como ESET, que es un sistema que protege la información de las historias médicas de los pacientes. Presten atención. Mi nombre es Alexander Ramírez Duque, soy el gerente general de ESET para Colombia. Nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la administración y la seguridad informática en el país. En Latinoamérica tenemos un laboratorio de investigación, el cual a través de los especialistas en seguridad informática que tenemos allí, tuvimos la oportunidad de analizar información que en este momento está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para robar información en el sector salud. Toda la investigación nos arrojó que muchas empresas dedicadas a los servicios de salud en el país están siendo expuestas y son vulnerables al robo de información confidencial o sensible de estas entidades. En ese caso, lo que principalmente hacen los ciberdelincuentes es atacar a las entidades que prestan servicios de salud. ¿Cómo lo hacen? Roban información o cifran la información de los pacientes o historias clínicas o tratamientos. Entonces, el momento en el que el especialista de la salud quiere acceder a esa información, no lo va a poder hacer. ¿Qué hace el ciberdelincuente? Le pide un rescate o una extorsión a la entidad de salud y le dice, ¿quieres recuperar la información? Págueme un dinero y yo le doy una clave para que usted nuevamente pueda acceder a esos archivos confidenciales a los que usted necesita acceder. En ese caso, lo que nosotros centramos a hacer es, con el desarrollo de software que tenemos, es mostrarle a las empresas qué soluciones de seguridad informática deberían implementar dentro de las instituciones para proteger la información confidencial de sus pacientes, de sus usuarios y también a generar conciencia de cómo los empleados deben manejar la información. Cuando nosotros empezamos a encontrar dónde fue el mayor índice de ataques o incidentes que tuvieron las entidades de salud, lo vimos más o menos entre el año 2014, 2015, un poco en 2016. A hoy, en 2017, ha disminuido bastante justamente porque las entidades están tomando conciencia que necesitan proteger su información, que necesitan implementar software de seguridad informática y desde SET los capacitamos de cómo deben protegerse en Internet. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y con las aplicaciones y con las aplicaciones y la información del mundo digital usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Top Digital. ¡Nos vemos! Amigos hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, pero recuerden que la cita es dentro de una semana aquí en Vive Digital TV para seguirles contando cómo conectamos al mundo con tecnología. ¡Chao! ¡Gracias!